Buenas tardes, soy Teresa Mayeroni, responsable de comunicación de CESBIMAP y quiero darles la bienvenida a este webinar. Valoración de daños en vehículos, información útil para el perito. Vamos a dar unos minutos mientras todo el mundo se va añadiendo, ya va subiendo la lista de asistentes y vamos a dar algunas claves, como podrán hacer preguntas, que tienen un apartado de preguntas durante todo el debate y Javier Hernández, compañero de CESBIMAP, pues será quien les dé paso al finalizar el webinar. Si nos escuchan pero no nos ven, puede ser que la aplicación esté en segundo plano. ¿Qué significa esto? Que hay que hacer clic en el copo de nieve, que es azul o amarillo, que está en la parte inferior debajo, en la barra de tareas de su monitor y entonces ya nos podrá volver a ver. Bienvenidos a todos los asistentes, también a los que nos escuchan desde América. Intentaremos emplear palabras que todos conozcamos, carro, auto, coche, recambios, repuestos, placa, matrícula, etc. Pero si tienen cualquier duda, no duden en escribirnosla y se la solucionaremos. Quiero presentarles a mi compañero Javier Hernández, compañero de CESBIMAP del Departamento de Desarrollo Pericial. Buenas tardes, Javier. Hola, buenas tardes, Teresa. Buenas tardes a todos. Y a José Ignacio Díaz, que será el responsable del webinar. José Ignacio es ingeniero industrial con la especialidad de mecánica por la Universidad de Valladolid. Es especialista en peritación y responsable del departamento desde 2011. Tiene conocimientos avanzados sobre peritación de vehículos, de otros daños, asesora a fabricantes de vehículos, a compañías de seguros en diversos países. Ha hecho proyectos en Filipinas, en Bélgica, en Polonia, en Arabia o Saudí, etc. Buenas tardes, José Ignacio. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la presentación. Hola, José Ignacio. Buenas tardes. Gracias por vuestra ayuda. Vamos a empezar el webinar y voy a empezar ya desmintiéndome desde el primer momento. No sé si en la transparencia que veíais en la portada, mientras Teresa hacía la presentación, veíais que ponía evolución de la valoración de daños en automóviles. Bien, pues del todo cierto no es. ¿Por qué? Porque si entendemos como evolución aquello que sucede y cambia y muta total y completamente, no estamos en la palabra acertada de evolución. Yo lo que quiero mostraros es todos aquellos pasos que la valoración de daños en automóviles ha dado. Desde la primera valoración de daños en la cual el perito acudía físicamente al taller a hacer la valoración de daños tradicional. Vamos a pasar por una etapa intermedia en la cual estamos un poco en el mismo caso, pero ya tenemos una intervención por parte del taller, que sería lo que veis en el apartado número 2 que hemos denominado como valoración de daños en taller. Lo vamos a dejar ahí y después lo explicaremos con más profundidad. A continuación vamos a tener una tercera etapa, la cual hemos denominado valoración de daños a distancia, es decir, vamos a basarnos en la utilización de novedades tecnológicas que podamos utilizar para tener fotografías, para tener vídeo y poder peritar a través de estos elementos. Como digo, también lo explicaremos más tranquilamente. Y por último, pues nos vamos a ir a esa valoración en la cual la compañía de seguros delega la realización de la valoración de daños al propio taller. ¿De acuerdo? Vamos a ir viendo todos y cada uno de los pasos. ¿Esto quiere decir que la valoración de daños tradicional se acaba cuando empezamos con la valoración de daños en taller o cuando empezamos con la valoración de daños a distancia? Por supuesto que no. La valoración de daños tradicional, si marcamos una flecha de arriba a abajo de todo el índice, va a estar presente en todo momento. Por eso decía que lo de la evolución ha sido utilizar como término, pero no como una realidad en este caso. ¿De acuerdo? Va a estar presente la valoración de daños tradicional, va a continuar haciéndolo en el taller, vamos a tener valoración a distancia y a la misma vez vamos a tener daños en el taller. Lo que sí que cambia es que todos y cada uno de ellos se incorporaron más tarde que las demás. Es decir, siempre hemos tenido la valoración de daños tradicional, empezamos con la valoración de daños en taller, continuamos con valoración de daños en distancia y continuamos con valoración de daños por el taller. Perfecto. Muy bien, pues con eso tenemos todo el índice visto sobre lo que vamos a tratar aquí en el webinar. Dicho esto del índice, no quiero dejar pasar la ocasión de darles la bienvenida al webinar. Conocemos qué es lo que vamos a tratar. Espero todas las preguntas, todas las dudas o cualquier comentario que puedan hacernos que siempre a la finalización de este webinar podremos tratar. ¿De acuerdo? Y teniendo ya todo esto claro, pasamos a ver la primera de ellas que es la valoración de daños tradicional. ¿De acuerdo? En esta valoración de daños tradicional, el perito recibe un encargo de valoración. Este encargo de valoración viene marcado con un taller al cual tiene que dirigirse para hacer la valoración de daños. Aparte de otra información que vamos a ver a continuación. Pero antes les quiero hacer una pregunta, para lo cual voy a utilizar el sondeo para hacer una pequeña pregunta acerca de la valoración de daños y la actividad del perito. Un momento, José Ignacio. Recordamos a la audiencia, si quieren, para votar, tienen que tener pantalla no completa. O sea, quitar la pantalla completa y se emitirán sus votos. Perfecto. Muchas gracias. La cuestión es, ¿las funciones del perito se limitan a la valoración de daños? Sí o no. Ya pueden ustedes votar. Vamos con que no, José Ignacio, el 96% que no. Seguimos recopilando respuestas. Ya ha votado más del 50% y gana claramente el no, ¿eh? Con un 98%. Lo esperábamos. Los votos escrutados, un 63%. Muy bien. Muchísimas gracias, Teresa. Exacto. Todos los que habéis votado, ¿no? Claro, estamos en lo cierto. Los peritos no solo hacen esa valoración de daños, realizan otras muchas funciones. La valoración de daños tradicional conlleva que en ese encargo que recibe el perito se presenta en el taller y empieza a ver los datos de identificación del vehículo. Tenemos que conocer el BIN, tenemos que conocer la placa de matrícula. Esto es vital para verificar sencillamente que el vehículo que vamos a peritar es el vehículo que realmente tenemos que peritar, ¿de acuerdo? También en ese encargo de peritación vamos a tener el relato del siniestro. El relato del siniestro es la forma de ocurrencia del accidente, tal cual no la describe nuestro asegurado, ¿de acuerdo? Esto es muy, muy importante y veremos después por qué. Vamos a tener el tipo de expediente, daños propios, vamos a tener responsabilidad civil, vamos a tener cualquier otro expediente sujeto a un siniestro que no está contemplado por convenios. Bueno, vamos a tener multitud de expedientes que tendremos que ver y tendremos que conocer para saber de en qué manera llevar a cabo la peritación. Vamos a conocer el tipo de póliza y la cobertura que sea visto afectada por el siniestro. Conoceremos si el vehículo tiene franquicia, si la póliza que tiene asegurada tiene franquicia y tendremos que determinar a la visión de los daños cuántas franquicias vamos a marcar, así como imputaciones, es decir, número de partes que deberíamos de dar en función de la política de la compañía aseguradora para la que trabajemos y focos u orígenes de daño que pueden motivar distintas siniestros dentro de la misma reparación, ¿de acuerdo? Vale, con todo esto el perito se presenta en el taller, lleva claro toda la información que ha visto en su encargo de valoración, ¿de acuerdo? Y comienza la primera inspección visual del vehículo. Bueno, pues con el relato que él tenía ve una serie de daños y con esto comienza una de las primeras actividades que hace el perito que es la de comprobación de daños. Esta comprobación de daños la tiene que hacer estableciendo la correspondencia de estos daños con ese relato del siniestro que nos han aportado para poder ver si son correspondientes, valga la redundancia, y llevar a cabo la peritación. Vale, si no lo son, pues tendríamos que hacer un reuse, un reuse que podría ser parcial, es decir, parte de las piezas declaradas no se corresponden con ese relato, por lo tanto no tengo que incluirlas en esa parte, o por otro lado hacer un reuse total si ninguna de las piezas dañadas que se ha declarado correspondieran con ese tipo de daños. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya vamos viendo que hemos visto todo el establecimiento de franquicias, ver qué tipo de póliza, hemos visto el tipo de expediente, cómo lo vamos a peritar, hemos hecho la comprobación de daños, hemos reusado o no reusado en función de esa correspondencia de daños y empiezo a valorar los daños, empiezo a realizar mi peritación. Tengo que marcar las partidas de peritación a cada una de las piezas declaradas y dañadas en el siniestro, sustituciones, reparaciones, desmontajes, verificaciones, pinturas, etcétera, etcétera, etcétera. Voy marcando todo esto en el vehículo, en el taller y me doy cuenta que con los años que tiene el vehículo y el importe que llevo valorado, puedo estar en una posible pérdida total, es decir, que el importe de la reparación supera el valor del vehículo. ¿Cuál es el valor del vehículo? Es el valor de referencia que tiene establecida la póliza para, que depende de cada compañía aseguradora, para poder o no peritar, establecer o no la pérdida total, ¿de acuerdo? Si se trata de daños propios, estaríamos hablando de valores venales, valores gamba neurotash, valores de mercado, bueno, distintos valores que podemos encontrar en las distintas pólizas, ¿de acuerdo? Establecemos o no pérdida total. En el caso de que se establezca la pérdida total, lo que tengo que hacer es establecer la indemnización por ese vehículo que no se va a reparar. Esa indemnización correspondería con ese valor de referencia si se trata de unos daños propios, con el valor de mercado, si se trata de una responsabilidad civil o que el vehículo ha sido un perjudicado. ¿De acuerdo? Bien, ya tengo claro que voy evolucionando, voy viendo, voy trabajando la valoración de daños, hago mi primer avance o cierro la peritación en función de si hay o no hay daños ocultos y, entre otras cosas, pues también tengo que verificar si puede haber un fraude o no puede haber un fraude. La detección del fraude en parte, ya sabéis que puede haber detección de fraude en la toma del parte, puede haber detección del fraude en tramitación, también hay detección del fraude en peritación. Todos aquellos daños que, como decíamos antes, no se corresponden o daños que son de más o tipología de daños que no tiene nada que ver con ese relato de siniestro que nos han dado, pues estaríamos viendo si hay un intento real de engaño por parte de la persona que ha dado ese siniestro. ¿De acuerdo? Con lo cual el perito también cuida de detectar esos fraudes. Si lo detecta, automáticamente tiene que hacer una investigación del fraude. ¿De acuerdo? Y una vez que se ha hecho detección e investigación, hay que informar a la compañía de seguros. Hay que informar a la compañía de seguros cuando tengo un fraude, cuando tengo un reuse, cuando tengo una comprobación de daños, cuando tengo una verificación al contrario, cuando tengo muchísimas cosas. Todas estas informaciones que damos a la compañía de seguros la vamos a hacer a través de informes técnicos periciales. Aquí tenemos otra vez al perito trabajando en otra cosa nueva. ¿De acuerdo? Estos informes técnicos periciales viajan siempre a la compañía de seguros, informan administrativamente, técnicamente y puede ser que también viajen a juzgado en caso de que sea preciso. En ese caso, utilizaremos ese informe para, en juzgado, hacer la defensa del informe que nosotros hemos emitido. ¿De acuerdo? Bien, si ya vamos a peritos con una evolución que ya llevan tiempo trabajando, que llevan tiempo preparándose, tenemos al perito especialista en distintas cosas. ¿De acuerdo? Hacer especialidades, pero las podemos hacer en otros daños. ¿Qué daña el coche cuando tiene un accidente en la vía pública? Podemos hacer una especialización en motocicletas, podemos hacer una especialización en vehículo industrial, podemos hacer una especialización en vehículo agrícola. ¿De acuerdo? Y también podemos hacer una especialización en reconstrucción de accidentes de tráfico. En este caso, lo que tenemos que ver es, no tengo claro en este siniestro la responsabilidad del mismo y a través de cálculos matemáticos, físicos, etcétera, etcétera, determino el porcentaje de responsabilidad de nuestro asegurado en el dicho siniestro. ¿De acuerdo? ¿Qué más cosas hace el perito? Pues hacemos seguimientos de reparación. He dicho que iba a dejar la peritación en avance o bien cerrado dependiendo de si existen o no daños ocultos o si existen más daños que lógicamente tengo que desmontar parte de las piezas y accesorios del vehículo para poder ver. Entonces, ese seguimiento de reparación también lo hace el perito. En esta peritación tradicional, el perito se desplaza al taller para llevar a cabo este seguimiento de reparación y, por supuesto, ampliar el informe que nosotros tenemos ya de valoración de daños. y meter o cambiar aquellas posiciones que, tras desmontar, tras reparar, puedo afirmar que se van a realizar de una manera o de otra. ¿De acuerdo? Todo este seguimiento se plasma en un nuevo avance o en un cierre definitivo de la peritación en función de los daños que tenga el vehículo. Además de los seguimientos, tendremos que hacer peritaciones contradictorias o se nos pueden presentar a la peritación que nosotros hemos hecho una peritación contradictoria. ¿Esto qué implica? Implica que nosotros, como peritos, nos tenemos que entrevistar con el perito de la parte contraria para llegar a un acuerdo sobre las posiciones o sobre los criterios que hemos seguido al hacer nuestra valoración. ¿De acuerdo? Este encuentro se va a plasmar en un acta de conformidad o de disconformidad si llegamos a acuerdo o no con el otro perito. ¿De acuerdo? En caso de llegar a acuerdo, se realizará una nueva peritación que englobe esas condiciones del acuerdo. Si no se llega, cada uno mantenemos nuestro punto de vista de manera fija, lo que tenemos que hacer es un acta de disconformidad. Este acta de disconformidad puede incluso llegar a la presencia de un tercer perito que tome parte determinando y acordando con nosotros dos peritos el acuerdo al que se debe de llegar para indemnizar por el siniestro que haya sucedido. ¿De acuerdo? En este caso estaríamos hablando de una tercería pericial. Si os vais fijando, voy contando cosas que está haciendo nuestro perito y entre ello, entre que se presenta la contradictoria y realiza el acta, hace una visita a un par de vehículos que quieren asegurarse con la compañía de seguros y tenemos que hacer nuestro informe de aceptación de riesgos, en el cual el perito le dice a la compañía si el vehículo es asegurable o no, si es asegurable únicamente a terceros, si es asegurable a un daños propios con franquicia o se puede asegurar, porque está en perfecto estado, a un daños propios sin ningún tipo de problema. ¿De acuerdo? Para ello, para tener todas estas habilidades, pues hay fundamentalmente dos caminos. Uno es la experiencia, trabajar, trabajar, trabajar y adquirir esas habilidades paso a paso y el otro, que a su vez puede ser complementario, está en la formación. ¿De acuerdo? Y en esto de la formación, pues en CESBIMAP vamos sabiendo un poquito, lo tenemos muy, muy, muy conocido. Y durante los 37 años que llevamos de historia, pues hemos ido configurando cada vez con la evolución, con la evolución tecnológica, con la evolución en las funciones del perito, con la evolución en las actividades que realiza el perito, hemos ido elaborando todos y cada uno de los cursos que hemos dado. ¿De acuerdo? Y ahora en la actualidad, pues el que tenemos que permite a la gente entrar, conocer cómo se lleva a cabo el trabajo pericial, es el de peritación, el curso superior de peritación de automóviles, ¿de acuerdo? Que en una modalidad semipresencial nos permite ir formando cada año a un buen número de personas en esto de la peritación y la valoración de daños en automóviles. Muy bien, pues visto esto, ¿de acuerdo? Nos vamos directamente a la siguiente transparencia en la cual ya tenemos valoraciones de daños en taller. Y me vais a decir, espera, espera, ¿ahora el perito no hace la peritación y la hace el taller? No, a lo mejor el título sí que puede dar lugar a pensar esto, pero no es así. Lo que sí que hemos tenido es una entrada de herramientas de peritación masiva, una entrada de herramientas de peritación tecnológica, sobre todo software de valoración de daños, que nos ha permitido a los peritos, la verdad, nos ha permitido disponer de mucha información y de realizar las valoraciones de otra manera distinta a como las hacíamos antes con lapicero y sumando todos y cada uno de los valores, ¿de acuerdo? Esta entrada de herramientas de peritación, hasta ahora, hasta donde estábamos hablando de peritación tradicional, las estaban manejando los peritos. Podemos hablar de distintos programas de valoración dentro de Solera, estamos hablando de Audatex en sus distintas variables, SoleraWeb, etcétera, etcétera. Hablamos de Head Estimate, hablamos de Eurotax Repair Estimate, hablamos de los programas DAT, como veis hay distintas herramientas, ¿de acuerdo? Y estas herramientas pasaron también a ser usadas por los talleres. Es decir, hasta ahora el taller recepcionaba el coche, más bien lo cogía en depósito para esperar a la llegada del perito y en esta fase en la que estoy comentando seguimos haciendo lo mismo. El taller pone en depósito el vehículo en su taller y espera la llegada del perito. Pero en esa espera el taller también, con su propio sistema de valoración, ha realizado la peritación de los daños. El perito realiza la peritación de los daños y ambos tienen la misma herramienta, disponen de los mismos datos que nos ofrecen estos programas de peritación para entrar en el ámbito de la negociación de la valoración. Aquí ya lo que buscamos, lógicamente, tanto en el paso anterior como en este, es encontrar un consenso, encontrar un acuerdo para que la reparación se realice de la forma más adecuada, técnica y económicamente posible. ¿De acuerdo? Entonces, si me decís, ¿esto es una fase realmente? Bueno, lo que sí que tengo ya es una intervención de los talleres utilizando mismas herramientas que utilizaban los peritos en ese momento. Entonces, ahí ya tenemos un encuentro, tenemos una participación más activa del taller, tenemos una elaboración de las peritaciones por parte de los talleres y, lógicamente, tenemos el mismo lenguaje para llegar al acuerdo de valoración de daños. Bien, vamos a ver, ya tenemos la valoración de daños tradicional y tenemos la valoración de daños en el taller. Vamos a pasar directamente a la valoración de daños a distancia. De acuerdo, y para ello, pues vamos a plantear una pregunta, que es la misma que en ese momento se plantearon las distintas compañías aseguradoras. Vamos a ver, ¿es posible llevar a cabo la valoración de daños sin la presencia física del perito en el taller? Y todas, prácticamente todas las compañías aseguradoras llegaron a la conclusión o intentaron llegar a la conclusión de que sí que era posible. La primera de las formas, la que estáis viendo ahora en imagen, vamos a hacer fotografías. Ahora, el perito recibe el encargo de peritación, pero le dice, es una valoración a distancia. Con lo cual, el coche entra en el taller. Al taller, dependiendo de las compañías y del grado de implicación del taller con esa compañía aseguradora, se le daban más datos o menos, es decir, relatos de siniestro, franquicias, cómo se han causado los daños, qué daños hay que peritar, qué piezas se peritan, etcétera, etcétera, etcétera. El taller recepciona el vehículo y comienza su toma de fotografías. Como veis en la imagen, está tomando las cuatro esquinas, las fotografías de las cuatro esquinas del vehículo. Me permite tener una visión global del coche y saber los daños. Previamente veíamos que sacábamos placa de matrícula, veíamos que sacábamos el BIN, el BIN troquelado, que sacábamos incluso alguna placa que también contiene BIN, por tener una información adicional en función de la marca del vehículo. Y a continuación, realizadas todas estas fotografías administrativas, el taller nos toma las fotografías de los daños. Estas fotografías de los daños las hace de dos formas, o lo idóneo, lo apropiado es hacerla de dos formas. Primero el daño general, primero la pieza en general con el daño incluido. ¿De acuerdo? Con esto, ¿qué tenemos? Tenemos una idea clara de la magnitud, de la intensidad del daño y dónde está situado. Después, podemos hacer o no, en función de la necesidad que tengamos, fotos de detalles de ese daño para tener claro que la partida de peritación se pueda dar con total fiabilidad. ¿De acuerdo? Es una forma práctica de poder conocer, primero, el enfoque global del daño, segundo, en ese detalle, cuál es el tiempo de reparación que hemos de dar, si es preciso sustituir o no, si hay que desmontar algunas piezas o no hay que desmontarlas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esta sería la primera forma de hacer una peritación a distancia. Estas fotos las ha sacado el taller, las tiene el taller en su propiedad. ¿De acuerdo? ¿Y ahora qué va a hacer el taller? Pues ahora el taller va a enviárselas a la compañía aseguradora. Se podrían enviar bien vía e-mail, bien vía correo electrónico, o también vía intranet, vía página web de la propia compañía a las cuales los talleres tienen acceso. ¿De acuerdo? Y manejan ya, como veis, software que son propios de compañías aseguradoras. Bien, una vez que llegan a la compañía aseguradora, allí hay un perito que abre las fotografías y empieza a valorar esos daños que ven en esas fotos. Fundamental, comunicación entre el taller y el perito. En un momento dado, podemos necesitar que, oye, el BIM no se ve claramente, por favor, repíteme la fotografía. No he visto los daños de la aleta trasera izquierda, por favor, me los puedes repetir o enséñame otra imagen donde pueda verlos, porque no sé cómo son de grandes o en dónde están situados, si es una zona abierta, si es una zona cerrada, qué tipo de reparación vas a hacer, si es preciso desmontar o no algún accesorio para poder acceder a la zona dañada, etcétera, etcétera. Esa comunicación es vital, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que a través de la foto el taller va a tomar, va a hacer ese reportaje fotográfico, el perito lo va a recibir y a partir de aquí empezamos a tratar todos los temas. Vale, y la segunda forma de hacer peritación a distancia, pues la segunda forma es lo que se conoce con el nombre de videoperitación. La videoperitación, bueno, en principio podría ser que el taller tomase con vídeo imágenes de todo el vehículo y a continuación enviase esas imágenes de la misma manera que ha enviado las fotos. Pero la videoperitación me permite ir más allá, me permite que tanto los peritos como los asesores o jefes de taller del taller que está tomando el vídeo queden a una hora concreta para el primero, el taller, tomar las imágenes y el perito estarlas viendo en su monitor. De manera que puede estar gestionando su peritación a la misma vez que se toman las imágenes. Están comunicados, con lo cual lo puede hacer en tiempo real. Puede pedirle al taller, oye, búscame otro enfoque que no veo bien el daño, vuelve a sacarme el daño de la parte delantera que no me quedó claro una cosa o no recuerdo si había o no había, vuélveme a enseñar este daño, por favor, sácame una foto de dentro que no veo, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a tener a nuestra disposición el poder realizarlo de esta manera y cuando acabe la sesión de vídeo poder tener la peritación o ese avance de peritación realizado, procesarlo y poder enviárselo al taller para que pueda comenzar con la reparación sin ningún tipo de problema. ¿De acuerdo? Fijaros lo importante que es este tipo de peritación. No es una utilización masiva, pero fijaros lo importante que puede llegar a ser incluso en circunstancias como el taller, es un taller solo que se encuentra a muchos kilómetros de los distintos centros de peritación, con lo cual solo se visita una vez por semana. Podemos estar haciendo coches de ese taller, podemos agilizar trabajo, podemos mover esas peritaciones, acortar esa vida media de peritación utilizando un tipo de peritación en vídeo peritación o en foto peritación. Aquellos talleres en los cuales o aquellos vehículos que necesitan una valoración rápida, un avance que tenemos que cerrar rápido. Oye, mira, me mandaste desmontar esto, te adjunto, mira que vamos a ver las fotos con el vídeo o vamos a ver la grabación de vídeo que te acabo de hacer, en las cuales están los daños, puedo verlo en el coche. Podemos adelantar muchísimo tiempo. Y ni que contaros en la época en la que nos encontramos ahora, que aunque ya empezamos a la nueva normalidad, lo cierto es que todavía tenemos un grado elevado de limitación de nuestra movilidad. hemos tenido una limitación total de movilidad, ha habido coches en los talleres, los talleres que no han tenido que cerrar o durante el periodo de tiempo que no han tenido que cerrar y han podido seguir trabajando. Tenían una serie de vehículos, el perito no podía acceder a ese taller por la situación en la que nos encontrábamos y desde luego el uso de foto peritación y de vídeo peritación se ha visto muy, muy extendido. Además, tecnológicamente nos encontramos en un momento buenísimo. Los mismos programas de valoración de daños que comentábamos anteriormente disponen de aplicaciones, disponen de diversas funciones en las cuales pueden conectar perito con taller para hacer esa videotasación a través del propio programa. Es decir, nos han solucionado la papeleta de utilizar softwares propios, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que es perfecto el momento para poder trabajar con esta videoperitación. Como decía, la peritación tradicional, la peritación en taller, ya no se hace porque se está haciendo esta. No, ni mucho menos. Sigue haciéndose. Además, se hace en el mayor número de las peritaciones que se hacen. Pero con estas soluciones estamos, permitirme que ser redundante, estamos solucionando diversas problemáticas que veníamos arrastrando en cuanto a peritaciones como en los casos que os he comentado o los ejemplos que os he comentado. ¿De acuerdo? Y por último, la última tendencia, la última forma en la que estamos haciendo las valoraciones de daños no es otra que la valoración de daños por el taller. Ahora, además de la recepción y del reportaje fotográfico, como hacíamos antes, el asesor del taller, el jefe de taller, tiene que hacer la recepción del vehículo, el reportaje fotográfico y además establecer o conocer todo el relato del siniestro, qué piezas están incluidas, qué piezas no, basada en criterios de compañía. Y si no, si tuviese alguna duda, desde luego los peritos de la compañía estarían ahí para aclarar la duda que se pudiese tener en cuanto a si esta pieza está incluida, no está incluida. Tienen que establecer el número de franquicias en función de los criterios de la compañía. O sea, que esto ya requiere que también el personal del taller, también ese jefe de taller, ese asesor, vaya adquiriendo una serie de conocimientos y habilidades que le van a ser útiles para trabajar con estas compañías. ¿Qué más va a hacer? Pues bueno, va a determinar o va a realizar la valoración de los daños. Lo podemos ver en la imagen. En este momento tenemos a nuestro perito tasando los daños que se han declarado en el vehículo. ¿De acuerdo? Va a tomar las fotografías oportunas de los daños, como es lógico y normal. Y fotografías que en estos casos, en las peritaciones de taller, cobran una especial importancia. ¿De acuerdo? Van a ser el documento gráfico que va a justificar todas y cada una de las partidas de peritación que va a marcar el taller. Vemos un daño en el paragolpes delantero que puede acarrear que tengamos daños internos. Vale, pues nuestro taller hará un avance de peritación, empezará a trabajar basándose en ese avance de peritación y esperará a tener desmontado por completo el vehículo para seguir visualizando daños y completar ese avance a un cierre o a otro avance en función de lo que se encuentre. Perfecto. O sea, que estamos viendo que los talleres estamos haciendo una serie de actividades en forma a cumplir con esa valoración de daños para la compañía de seguros cliente suya. Vale, bien, y a partir de aquí ¿qué más requiere? Pues a partir de aquí tenemos que realizar otro par de funciones más. La compañía solicita al taller que se lleve a cabo los seguimientos de reparación. Seguimientos de reparación que vuelvo a insistir en este caso tienen una importancia vital. Nos permiten controlar la reparación sustitución desmontajes de todas y cada una de aquellas piezas que han formado parte de la valoración de daños que hicimos en un inicio. Hacemos seguimientos de reparaciones hacemos seguimientos de reparaciones de piezas y en función de esa importancia se recomienda que al menos tengamos un número fijo de seguimientos. Indudablemente si el coche ha ido a bancada ha ido a minibanco tenemos que tener un seguimiento aquí. Vamos a determinar qué piezas o qué no piezas se van a ver afectadas. de acuerdo si mirad daño en la traviesa o sea que nuestro asesor había visto bien y ahora va a continuar con esa valoración de daños que estaba haciendo y ya va a haber también el seguimiento en la zona de carrocería. Se estaba diciendo de bancada el área de carrocería también necesita como veis un seguimiento de reparación entonces le haremos cuando el coche vaya a pasar al área de pintura ya le tenemos completamente reparado un vistazo un seguimiento de la calidad de la reparación realizada y una toma de fotografías que justifique las reparaciones que se han llevado a cabo. Entra pintura como está el vehículo que podemos ver entra en pintura y en pintura volvemos a hacer otro seguimiento de acuerdo este seguimiento que vamos a hacer en pintura le podemos hacer pues antes de entrar en cabina con todos los fondos aplicados y tenemos un conocimiento exacto de todo el trabajo llevado a cabo en el área de pintura posteriormente a salida de cabina y antes de montaje pues también viene bien hacer un un seguimiento verificando todo el pintado de todas las piezas del coche cuando montemos los accesorios pues haremos un control de calidad final haremos un control de calidad final en el cual veremos cómo ha quedado el vehículo cómo queda montado veremos todo lo que pueden ser holguras reparaciones realizadas piezas sustituidas que todo esté perfectamente encajado y que todo el coche cuando se le entregue al cliente pues no tenga ningún motivo de reclamación de acuerdo y estas son las partes que vamos a hacer en resumen pues en resumen vamos a tener que ahora es también para además de los peritos las personas de taller las que van a realizar todas estas funciones que contamos y que podemos ver aquí desde una primera inspección visual a una identificación del vehículo con su tipo de expedientes con sus franquicias etcétera etcétera la comprobación de daños la estimación de los daños y todas las partidas de peritación comenzamos a reparar hacemos seguimiento de reparación hacemos control de calidad final y todo ello lo montamos en un reportaje fotográfico que quede como documento gráfico de todo el trabajo realizado de acuerdo esto que hace pensar esto hace pensar que ahora ese asesor ese jefe de taller también necesita una nueva capacitación necesita una nueva formación necesita adquirir una serie de habilidades que no son otras que las que requieren las compañías aseguradoras para mantener esa relación de trabajo conjunto que están llevando a cabo de acuerdo y para terminar pues no me queda otra que preguntar hacernos la gran pregunta de a partir de ahora y a partir de ahora que va a haber que va a haber en las formas de peritar bueno pues a partir de ahora hablar de futuro siempre es pues hay que tener cuidado hay que ser prudentes hay que ver por dónde avanzan las cosas y bueno lo que sí que tenemos claro es a través de prensa a través de comunicados de distintas compañías aseguradoras etcétera lo que sí que conocemos es que se está trabajando en distintas líneas para tener un complemento más a esa peritación tradicional o a esta peritación realizada por taller o a la peritación a distancia que hablábamos antes de acuerdo ¿cuáles son? bueno pues en principio vamos a aprovechar dos 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 características de valoración una es a lo largo del tiempo hemos hecho muchísimas peritaciones muchísimas y las tenemos documentadas con fotografías las tenemos documentadas con tipo de siniestro las tenemos documentadas con las franquicias que se aplican las tenemos documentadas con los costes medios con los costes individuales disponemos de todo tipo de dato este dato se puede utilizar para hacer un estudio un análisis del mismo basarnos en big data para poder predecir cuáles van a ser los costes de peritación o cuáles van a ser las características que van a tener las valoraciones en función de unas variables de entrada tipo de siniestro tipos de daños elementos dañados etcétera es decir con muy poca información de entrada podemos tener una apreciación global de todo el siniestro de acuerdo este tipo de valoración predictiva se está trabajando en él y puede ser puede ser aprovechable para determinada tipología de siniestro en un momento dado en la cual podamos actuar podamos definir bien podamos enseñar bien a la máquina y podamos obtener unos resultados fiables para para este tipo de eso o esa tipología de siniestro como os comento de acuerdo la siguiente o la otra vía en la cual se están realizando estudios pues no es otra que la valoración a través de imagen hemos tomado un tipo de fotografías hemos tomado un número de fotografías a cada uno de los vehículos y esas fotografías las puedo relacionar con una casuística de daños determinada entonces enseñando de nuevo a la máquina a identificar esos daños en esas piezas puede ser que podamos dimensionar ese daño para que podamos obtener un resultado ¿vale? a ver esto son avances son avances tímidos las distintas compañías aseguradoras están en prensa en comunicados diciéndonos que se están trabajando en esta dirección y hasta ahora es todo lo que conocemos y todo lo que podemos contar en este sentido ¿lo veremos? pues probablemente se verá algunas cosas manteniendo la misma línea que traíamos aquí es decir iríamos al 1 al 2 al 3 al 4 tradicional taller distancia realizada por el taller y a lo mejor hay un 5 en el cual tenemos la peritación robotizada en la cual podemos obtener una serie de datos y complementar todas estas peritaciones todas estas formas de llevar a cabo valoraciones que hemos visto hasta ahora y bien es todo lo que os cuento por mi parte nada más como veis muchísimas gracias a todos y ahora pues doy paso a mi compañero Javier por si tenemos algún comentario alguna sugerencia tenemos preguntas ya nos dices felicidades José Ignacio una exposición brillante muy bien trabajada y felicidades a todo el departamento de multimedia que te ha ayudado a elaborarla como así me lo están haciendo saber muchos de los asistentes así que felicitaciones que te traslado aprovecho para dar las gracias también nos están siguiendo desde Argentina Brasil y Chile así que buenos días Argentina Brasil y Chile y saludos que te traslado también de su parte son muchas las cuestiones que han ido planteando a lo largo de la charla y lo que he hecho es agruparlas por los distintos bloques que nos has explicado aprovecho para decir a todos los asistentes que están llenando el panel de preguntas que no se preocupen si su pregunta no sale que todas serán respondidas entonces vamos a intentar dar respuesta en los minutos que nos queden de webinar al mayor número posible pero que tengan la certeza que vamos a contestar una a una todas las respuestas puesto todas las preguntas puesto que traen su nombre y su dirección de correo mira José Ignacio en el primer bloque nos has hablado de valoración tradicional y valoración en el taller una de las dudas que me dicen es que realmente cuál es la línea que delimita una y otra valoración porque parece que están muy unidas bueno es que en realidad la dinámica de trabajo es la misma de acuerdo estamos hablando de una peritación que requiere una presencia física del perito en taller y de la realización de la peritación por este perito hasta ahí todo es igual antes si nos vamos a una peritación tradicional pues el perito llegaba hacía su peritación comentaba con el taller lo que había marcado en su peritación y automáticamente llegaban a ese consenso o a ese acuerdo que permitía establecer un importe líquido de indemnización y reparar el vehículo en la segunda etapa el taller ya ha preparado de la misma manera la peritación que lo ha hecho que después va a elaborar el perito utilizan el mismo sistema de peritación o sistemas que puedan ser iguales a la hora de entregar dato esos datos sobre la valoración sobre cuántos son tiempos de sustitución sobre cuántos son tiempos de desmontaje sobre la utilización de baremos que utiliza la compañía baremo de pintura CERVIMAP baremo de reparación CERVIMAP el IRRE etcétera pues cualquier tipo de herramienta que utilicen la pueden utilizar los dos con lo cual la obtención de ese dato que va a ser el dato negociado lo van a tener más accesible y va a ser una negociación más profesional por decirlo de alguna manera perfecto muchas gracias añado a las felicitaciones también nos saludan desde Panamá así que yo creo que ya es buenas tardes ya han pasado el mediodía así que buenas tardes también Panamá si se queda algún país me lo decís y lo menciono José Ignacio en el bloque que nos has hablado de valoración delegada nos has hablado nos decías que el taller es el que hace la recepción del vehículo y también quien realiza el fotorreportaje también nos has hablado de la posibilidad de vídeo para la compañía de seguros en una peritación a distancia sí en una peritación a distancia de este sistema del que hablamos ¿es el taller quien determina las piezas que se van a reparar? es otra de las consultas que nos hacen no en ninguno de los dos sistemas bueno vamos a ver en el sistema de peritación a distancia va a haber unas piezas que ha declarado el asegurado o una zona del vehículo en función del encargo de peritación que haya y esas piezas son las que se tienen que peritar es bueno y es muy importante que el taller las conozca porque él va a realizar ese reportaje fotográfico por ejemplo para luego enviarlo entonces si tengo un daño delantero que se ha declarado y hay un daño trasero que no está declarado pero el taller no lo sabe puede tomar fotos de todo y entonces estaríamos todos trabajando de más sería una inversión en tiempo y en recursos que no tendría ningún sentido entonces que el taller conozca dónde está la zona implicada y demás es fundamental ahora bien la determinación y las exclusiones o reuses que se pueden hacer de determinadas piezas en función del siniestro que se tenga lo va a hacer lógicamente el perito el perito de seguros de automóviles de la compañía que va a ver esas cosas ¿de acuerdo? en el caso de peritación en taller aquí sí que si tenemos por ejemplo un perjudicado que ha tenido un alcance y tiene daños en la parte trasera pues la delimitación de los daños que se han sucedido en ese siniestro lógicamente la tiene que hacer el taller eso no quiere decir que la compañía por supuesto tenga que decir la última palabra al respecto de ello perfecto lamento pedirte más brevedad en la respuesta sí 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 perdón no 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 mira en esta línea que nos estabas comentando y en el siguiente bloque en la valoración por el taller decías que es el taller quien realiza la valoración de daños utilizando los mismos criterios y las herramientas que las compañías de seguros exacto esto no quiere decir que la compañía no sepa qué está haciendo el taller ¿verdad? no no la compañía hombre lógico la compañía lo conoce en todo momento tiene sus elementos de control y tiene sus elementos de comunicación con el taller ¿de acuerdo? existen digamos criterios de control en los cuales pues se puede llegar a la verificación de distintas peritaciones la verificación de distintas reparaciones para verificar lógicamente que todo se está realizando de forma correcta además todos los ratios todos los índices que se miden en una peritación al perito hablamos de costes medios de vida media hablamos de grado o porcentaje de piezas sustituidas hablamos todo lo mismo se hace analizando a las talleres lógicamente con lo cual vamos a tener una visión clara de cómo se están valorando los daños en todos y cada uno de ellos al igual que hacemos con los peritos de nómina con los peritos externos con distintos gabinetes de peritación que trabajen para nosotros etcétera estoy leyendo mientras oigo tu explicación en el panel de preguntas nos están preguntando por formación en la modalidad 100% a distancia por convalidaciones nos están nos están preguntando por precios de costes de reparación Cristian te contestaremos Alexis nos decía y esta la tengo que leer en vehículos como el Tesla que son eléctricos y por ende tienen componentes costosos existe algún tipo de acuerdo directo con el taller o existe algún baremo para este tipo de autos un tema muy muy recurrente el tema de los vehículos eléctricos para todo tipo de vehículo eléctrico tenemos en cuenta que las particularidades de valoración son distintas que en un vehículo de combustión hay distintos elementos hay distintos elementos expuestos también de acuerdo hablamos de una toma de corriente que puede estar en una aleta trasera de un vehículo hablamos de la parte delantera en vehículos de combustión podemos tener un radiador podemos tener un intercooler en un turbo podemos tener distintos elementos que en un eléctrico lógicamente no tienen cabida aunque sí que tenemos un sistema de refrigeración propio de ese vehículo eléctrico que tenemos que tratar y tenemos otra serie de características que lógicamente se deben de ver todo lo que concierne a esos elementos eléctricos se debe de valorar y se debe de tener conocimiento de ello por eso al igual que digo para el resto de especialidades periciales el conocer vehículo eléctrico el conocer todas las innovaciones tecnológicas que estamos viendo ahora como ayudas a conducción etcétera pues son vitales para el desarrollo del trabajo del perito acuerdos acuerdos como tal puede haber acuerdos locales o particulares con determinadas marcas de vehículos para el tratamiento de esos vehículos eléctricos igual que se tienen para los vehículos de combustión pero no implica que se tenga un modo de peritación especial con estos tipos de vehículos o que se haga de otra manera no, no estos vehículos los disponemos de ellos en los sistemas de valoración y los tratamos conforme a lo que es en vehículos elementos más caros más baratos desde luego que sí de acuerdo podemos tener elementos carísimos en vehículos en vehículos de esta naturaleza es difícil que se dañen los elementos puros del funcionamiento eléctrico suelen ir muy protegidos unas baterías un 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 todos los uniones de motor etcétera etcétera pues es complicado es complicado que se dañen porque suelen estar bastante protegidos ahora bien en los vehículos híbridos por ejemplo que tenemos una tracción trasera con un motor eléctrico en el propio eje trasero pues puede ser que resulte dañado y lógicamente se tiene que tratar viendo las posibilidades de reparación o sustitución que son únicas pero no tenemos digamos un baremo especial para tratarlos conocemos su reparabilidad y sabemos cómo tenemos que hacer las peditaciones para que se reparen bien sigue el panel de preguntas llenándose yo sigo pidiéndote brevedad pero sí perdón nos preguntan por convalidaciones nos están hablando de costes de precios de taller que es otro tema mira hay una una pregunta que hace Rafael Muñoz dice si hace la aplicación en el taller mediante fotografías o vídeos también se tendrían que realizar fotografías con los elementos desmontados habría que hacer fotografía de seguimiento de reparación indudablemente si hablamos de una peritación a distancia hombre tenemos que ver hay que estudiar caso por caso y hay que ver la tipología de todos los coches que tenemos a ver una reparación de daños de aparcamiento donde hemos desmontado unos accesorios donde tenemos una delimitación de daños bien planteada y donde sabemos que no vamos a tener ningún daño oculto pues puede ser una peritación a cierre en primera valoración ahora un alcance en el cual tenemos elementos que pueden haber resultado dañados fijaros en la traviesa que hemos visto en imágenes que se dañaba por el impacto del paragolpes con el paragolpes puesto es imposible verlo hay que establecer ese seguimiento de reparación y ese seguimiento de reparación hay que documentarlo hay que documentarlo igualmente que hemos documentado la primera peritación sin lugar a dudas esta pregunta sé que te va a hacer especial ilusión porque tú no hace mucho tiempo has estado en Estados Unidos me entran preguntas y se me quitan del panel a ver la hemos perdido no, no, no no se pierden es que van a salir para de un momento de hacer preguntas sabrías decirnos qué tipo de herramientas y métodos se está usando actualmente en países como Estados Unidos no lo sé con exactitud Estados Unidos tiene distintos distintos sistemas de valoración Solera es es marca es brand estadounidense tiene desarrollo de sistemas de valoraciones propios Michelle que es actual propietaria de GT Stimate bueno propietaria o son socios es decir pertenecen al mismo grupo indudablemente también es estadounidense con lo cual también tiene desarrollado su sistema de valoración de daños en Estados Unidos e imagino que a nivel local habrá algunos que se nos escapen y no conozcamos desde luego Insisto una vez a todos muchísimas gracias vuestra participación ha venido una aluvión de preguntas de repente la gente ha empezado a ponerlas insisto vamos a contestar todas personalmente una a una ninguna se va a quedar sin respuesta nos estamos quedando sin tiempo y hay una gran pregunta que no puedo eludirla porque muchos la tienen en mente algunos han atrevido a lanzarla y otros quizás no 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 se atreven a escribirlo pero con todo esto que nos has contado desde el principio todos estos sistemas de valoración la pregunta es ¿qué va a pasar con el perito? ¿quiere decir esto que el perito en el futuro no será necesario la figura del perito hombre yo quiero creer que va a ser muy necesaria de hecho vivimos somos peritos ¿de acuerdo? te lanzo la pregunta me explico es decir todas estas cosas que habéis ido viendo todas estas formas de peritar y todas las que puedan venir son complementarias a la actuación pericial el perito si bien es cierto en valoraciones que aportan poco valor a lo mejor no tiene la intervención que ha venido teniendo clásicamente pero la va a tener en otros tipos de valoraciones que indudablemente va a ser necesaria su presencia todo el trabajo pericial todas y cada una de las funciones que te he ido contando requieren de un conocimiento requieren de una habilidad que indudablemente vamos a seguir dándole valor para realizar nuestro trabajo y por último a todas las anteriores necesitan de un seguimiento necesitan de un control necesitan de una auditoría permíteme que lo diga así técnica que nos permita tener claro que todo se está realizando correctamente y se está realizando conforme a los criterios que nosotros queremos que se realice indudablemente la labor del perito aquí es fundamental cuando vaya evolucionando la técnica la tecnología que estamos viendo que cada año es a pasos agigantados ¿de acuerdo? aquí esa formación continua ese saber hacer solo, única y exclusivamente a tiempo real lo vamos a obtener de esa labor pericial mira se refieren Fernando García Miguel Ángel del Valle y otras personas más se están refiriendo a todo el tema que estás comentando por ejemplo Fernando decía que si automatizar tanto no conllevará menos tarea de perito y acabará solo el tema con software he reducido mucho la pregunta Miguel Ángel del Valle habla también de otros software con fotografía como Google Cam y valoración automatizada de daños ¿cómo puede afectar la demanda de profesionales? es decir finalmente en todo el trabajo que aporte valor que en todo el trabajo que necesite la compañía aseguradora para marcar la diferencia ahí va a estar el perito con todo este conocimiento con todo este saber hacer que os estoy comentando sí que es cierto que estamos viendo nuevas formas de hacer cosas lo que nos tenemos que adaptar es a realizar el trabajo que aporta valor el trabajo que verdaderamente es necesario hacer desde la labor pericial ¿de acuerdo? también se pensó cuando empezamos cuando se empezaron a hacer pues temas de fotoperitación de videoperitación que llevamos años con ellos se pensó que nos convertía al perito en alguien que iba a estar sentado frente a un monitor diciendo datos correctos foto de daños aquí pum 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 peritación realizada mando no y al final hay muchos muchos siniestros hay muchos casos hay muchas correspondencias de daños hay muchas actuaciones en juzgado hay mucho trabajo que tiene que ser realizado a día de hoy por el perito y yo confío en que indudablemente va a mantener una gran un gran nivel de trabajo y va a mantener un buen número de valoraciones que le permita estar desarrollando tareas profesionales como en la actualidad se están haciendo siguen llegando felicitaciones nos piden que por favor que hagamos más webinars de este tipo que que hace falta y que notan una profesionalidad y una cercanía que les está gustando esto se me ha llenado el panel de preguntas no tenemos más tiempo así que de nuevo muchas gracias a todos los asistentes y enhorabuena José Ignacio muchísimas gracias gracias Javier gracias a todo el mundo que nos ha visto gracias de verdad no quepa duda de que atenderemos todas y cada una de las preguntas que no hemos podido atender aquí y alguna más si tenéis necesidad de conocer pues alguna alguna de tipo dato alguna de tipo sobre trabajo que se realice o sobre algún grado de especialización en peritación sobre cualquier otra otra pregunta que pueda surgir a partir de este webinar y que no esté no esté concentrada justo en la dinámica o en la temática del mismo por favor también hacérnosla que estaremos encantados de mantener un intercambio de correos una conversación o cualquier otro tipo de contacto que pudiéramos llegar a tener muchísimas gracias de verdad y bueno paso a Teresa para que gracias 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 Javier gracias José Ignacio por este webinar tan interesante Javier muy interesante también en la recopilación de preguntas y gracias a todos los asistentes de todos los países que han estado con nosotros y que les ha gustado este webinar desde aquí les emplazamos al siguiente webinar tendrá lugar el día 25 de junio en este caso será sobre un tema totalmente diferente será sobre CESB y recambios o el desguace más automatizado de Europa síganos por nuestras redes sociales y podrán ver cómo trabajamos cómo vendemos recambios o repuestos de calidad y cómo funciona ese desguace automatizado muchas gracias a todos hasta luego gracias buena tarde